Resulta ahora, hermanitas, que la gente a la que le está echando toda la tierra es a Sadami. Alguien se porta de la manera que ella se portó con mi pareja. Dice que en realidad con quien tiene una relación es con ella. Incluso se habla que pudiera estar embarazada Sadami. Fue que una vez metió a una mujer a la misma casa. Se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno. Entre las cosas que se dicen que ocurrieron en casa de Elizabeth y de William. Noticia de último minuto. Acorralan a la pareja de William Levy. Hoy vamos a hablar del escándalo que rodea a William Levy, que sigue en el ojo del huracán. Resulta que Elizabeth Gutiérrez dice que ya terminaron. Afirma que fue hace dos meses. Pero sigue llorando como Magdalena. Recuerden, amigos, que ella subió fotos de los moretones y luego las quitó. Y para colmo, se confirmó que han habido varias disputas bastante fuertes, llenas de agravios físicos en casa. Lo cual confirma nuestras sospechas. Lo que me llama la atención es lo que les decía sobre Elizabeth Gutiérrez. Ella dice, ya estamos separados, y sigue llorando. Yo les apuesto lo que quieran a que llegue a William Levy a pedirle perdón. A darle besitos y ella lo va a perdonar y van a andar otra vez ahí. Porque, a ver, que haya salido a echarle tierra a los medios. Que por culpa de los medios se inventen muchas cosas. Oye, creo que lo más importante es el agravio físico que ha recibido de parte de William Levy, ¿no? ¿Para qué justifica sus acciones? Porque él lo hace obvio. Pero además, lo más terrible es el daño no solo físico, también emocional que ha vivido. No sé si muy fuerte, no sé si suave, no sé si a medias. Pero ha habido daño, eso ya está claro y ya está comprobado. Y además, ¿sabes cuál es el otro asunto? Que muchas veces dicen, pero es William Levy, o sea, no es cualquiera. O sea, si me está arremetiendo, pero de que me arremeta un borracho panzona que me arremeta William Levy, pues mejor que me arremeta William Levy. Y entonces empiezan con eso. Seamos claros, podrás ser fan de William Levy, te podrá gustar físicamente, te podrá gustar su trabajo, pero eso no justifica absolutamente nada. Porque yo creo que una mujer puede estar perdida de amor por su pareja, eso lo puedo entender. Pero permitir todo esto, que te pongan los cuernos no una, no dos, no tres, infinita cantidad de veces, y públicamente. Y que aparte haya agravio, o sea en serio. Es más el amor que puedas sentir por alguien, en lugar del amor que puedas sentir por ti. Y en el caso de Elizabeth, parece que piensa que él está haciendo el gran favor de estar con ella, y la verdad es que es tremenda mujer. Todos hablamos de la belleza de William Levy, que es guapo y demás, pero ella está preciosa. O sea, ella puede conseguir algo mucho mejor, y es lo que ella no ve. En mi opinión personal, ella debería trabajar más su amor propio, ¿no? Y así le baja los egos a Levy. Podrás ser fan de William Levy, te podrá gustar físicamente, te podrá gustar su trabajo, lo que sea. Eso puede ser variable, y hay gente a la que le gusta, y le gusta mucho. Eso está bien, pero eso no justifica absolutamente nada. Resulta que hay una actriz llamada Samadisendejas, con quien grabó la telenovela en Colombia. Y ahora se rumorea que su relación real es con ella. Incluso se comenta bajo cuerda que podría estar esperando un bebé, aunque no hay confirmación. Y ahora, resulta que la gente está echándole toda la culpa a Sadami. Ahora ella es la culpable de todo, la fea, la que no vale nada como mujer, la peor de todas. Pero seamos honestos, no sabemos qué le dijo William Levy a ella, con qué historias la conquistó. Y no sabemos cómo está la situación. Lo que sí sabemos es que el infiel y el bruto es William Levy, no Sadami. Déjame saber, ¿qué opinas de todo este escándalo? ¿Qué actitud debería tomar Elizabeth Gutiérrez? ¿Qué consecuencias debería enfrentar William Levy? William le dice que él pensó que estaba ella con esta otra persona, con un hombre que le estaba haciendo infiel. Son cuatro reportes de policía los que se han publicado hasta el día de hoy. Y Elizabeth llama a la policía porque tuvieron una discusión. El reporte de policía dice exactamente que ellos fueron. Siguen saliendo noticias sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Y lamentablemente no son noticias agradables. ¿Kylie, la hija de William Levy, le habrá perdonado por todo lo que hizo? ¿Por la decepción es tan grande que no quiere ver a su padre? La situación actual entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez es crucial para entender la complejidad de su separación. A lo largo de 20 años, esta pareja emblemática ha enfrentado diversos desafíos. Pero los recientes sucesos han llevado su relación a una crisis total. La intervención policial en cuatro ocasiones distintas revela la seriedad de la situación, especialmente cuando se trata de conflictos domésticos y la seguridad de los hijos está en juego. El primer incidente tuvo lugar en octubre del año pasado, cuando Elizabeth llamó a la policía debido a una disputa sobre el uso excesivo de sustancias perjudiciales por parte de William Levy. Aunque no hubo evidencia de agresiones físicas, la situación dejó en claro tensiones en su relación. Posteriormente, durante un viaje a España, ocurrió otro incidente delicado, donde William Levy sospechaba de la presencia de otro hombre en su hogar y de repente vio las cámaras de seguridad, una cámara que tienen exactamente en el clóset de la habitación. La cámara no tiene audio y se veía muy oscura, pero él creía que había un hombre. Entonces, la policía le dice, déjame ver el video. Después de ver el video, la policía dice, no veo ninguna persona y no puedes estar lanzando este tipo de señalamientos a tu mujer, mucho menos delante de tu hija, lo que resultó en un altercado con Kylie. ¿Cuál es tu opinión sobre la intrusión en la privacidad con cámaras de seguridad en el hogar? ¿Crees que William Levy debería haber abordado sus sospechas de una manera diferente? Espero tu respuesta. ¿Podrá Elizabeth superar las acciones de William Levy y perdonarlo? ¿O la confianza se ha roto irreparablemente? El siguiente incidente tuvo lugar en enero de este año, cuando Elizabeth llamó nuevamente a la policía tras un altercado con William Levy, quien cuestionaba su lealtad. Esta vez, Elizabeth expresó inquietud por el consumo excesivo de bebidas dañinas y el comportamiento celoso de William Levy, señalando a un patrón preocupante en su relación. El mes pasado, la atención alcanzó su punto máximo cuando William Levy reportó a su hija como desaparecida al no poder contactarla. Aunque la policía la localizó y confirmó su seguridad, este incidente refleja la seriedad de la situación y su impacto en los hijos de la pareja. ¿Podemos imaginar las disputas que no fueron denunciadas y los enfrentamientos que no generaron llamadas? Seguramente fueron numerosos. Los hijos, ¿cómo deben lidiar con la situación que medidas toman para defender a sus padres o protegerse a sí mismos en medio de la confusión? Es triste pensar en la posibilidad de que repitan patrones poco saludables que han presenciado en los últimos meses. Estos sucesos, aunque solo representan lo que se ha hecho público, sugieren problemas más profundos en la relación entre William Levy y Elizabeth. Es evidente que necesitan buscar asistencia profesional para abordar sus problemas de manera efectiva y proteger el bienestar de su familia. En última instancia, este caso resalta la importancia de abordar los problemas de relación de manera oportuna y efectiva, así como la necesidad de priorizar el bienestar de los hijos en situaciones conflictivas. Los informes policiales pueden brindar información limitada sobre lo que sucede tras puertas cerradas, pero es esencial que William Levy y Elizabeth busquen ayuda y orientación para resolver sus problemas de manera constructiva. La familia merece paz y estabilidad. Y ella se aferró como una mujer enamorada a esta relación, terminó en violencia. Y quiere verse como una víctima cuando no fue así, ¿sabes? Entonces se la pone en la cintura y va corriendo al segundo piso preguntando dónde está el hombre con el que ella estaba. Gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de amarrar.